¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya fijáis que la pistola... Vamos a los mercados de Brick Lane... ¿De acuerdo? A ver... A ver cómo conseguimos... Vamos a ver cómo conseguimos esto... A ver... Bueno... Vamos a ver... Hay una manera... Que es evidente que es huir por aquí mucho, mucho... El problema de huir por aquí mucho, mucho... Ahí hay tela... Aunque ahora no se vean... Acá el animal... Acá no lo veáis... Pero allí hay tela... Tampoco... ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Aquí? Bien, fijaros Vale, ya vienen los hijos de... ¿Veis? ¡Toma! ¡Oh, me lo he cargado! ¡Bien, bien! ¡Oh! Vale, otro Bien, vamos Para que aquí... Venga, no te pongas nervioso Es que me pongo nervioso, ¿eh? Aquí ¡Oh! Este es el problema, ¿veis? Que es que... Venga, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! No, 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 no puedo, no puedo, no puedo ¡Uf! Y me he cargado al tío Me había cargado al gordo, pero no puedo, ¿eh? Me atranco, me atranco ¡Uf! ¡Qué difícil! Vamos a volver a intentarlo Porque lo importante es el eléctrico El eléctrico de tres tiros en la cabeza me lo ha cargado Ese es importante He estado a punto de conseguirlo Por favor, a ver ahora ¿Qué personaje nos sale ahora? Recordar que la misión... Un moreno, creo Lexi Hand, director de producción La misión es... Pon combustible en el generador Vale Vale, pues vamos allá Bueno, vamos a ver Cuesta, cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho A ver si puedo conseguir un poquito de balas y algo Creo que me quedaban tres o cuatro balas Ya puedo unir Que me jode que ya había matado al otro, tío Y otra vez... La verdad es que el sistema de guardado es horrible En este juego, vamos No me gusta nada Es lo que más me está echando para atrás El jugar este juego, ¿eh? Lo digo de verdad No me gusta nada Pero nada, vamos Es que es horroroso No me gusta nada ¿Dónde? Vale Ah, soy yo Vale Vale Lo malo es que solo... Voy con una mujer Me suelen durar poco, ¿eh? Vale Vale, munición Pues ya Me he cargado antes, tío Se lo malo de todo esto Que me he cargado antes el otro Y me parece que sí No me he cargado antes el otro Quero Tío Y me he cargado antes el otro Y me he cargado antes el otro Es un pájaro. Ve. Ve. Eh. Vale. Bien. Sí, como en el momento que te cargas al... A de los rayitos. Acaban las tontas. Vale, aquí no había nada. Es que no sé ni para qué miro, joder. Bueno, pues... J.C. Lo hago por el estilo. Vale. Bueno, pues... Eh, ¿qué hay aquí? Cuatro, dos, equi, equi. Eh... Vale. Cuatro, dos, equi, equi. Mmm, bueno. No. Me faltan dos... Es cuatro, dos. Y yo... ¿Y dónde puedo encontrar yo el otro? Cuatro, dos. Muy bien, pero... Ey. Cuatro, dos, siete, cinco. Guay. Vale. Avanzamos. Por fin. Después de un montón de muertes. Aquí blocado. Cuatro, dos, siete, cinco. Creo que era. Qué cosa más rara de juego. Cuatro, dos, equi, equi. Cuatro, dos, siete, cinco. Vale. Bien. Vamos allá. Cuatro, dos. Dos. Siete, cinco. Muy bien. Vale. Bien, vamos a ver. No hay nada. Vale. Vale. Ya hasta las paredes hay que explorarlas porque marcha. Bien. Bueno. Bien, pues hemos conseguido pasar esto que era jodido, jodido. Además, era un zombi eléctrico. Esto es que... No sé. La verdad. Pero bueno. Bien. Quarker Park. Otra de las cosas que se caracteriza a este juego es la falta de recursos. Muy poquitos. Bueno, eso dentro de cada vez no me parece mal, ¿no? Entonces, lo que... Entiendo que lo van buscando es dándole verosimilitud lo máximo posible al juego, ¿no? Eso por dentro de cada vez no está mal, pero... Los puntos de guardado, eso sí que es verdad, que yo... A mí me van a perdonar. Bueno. Ya me lo comentaron en el principio como era el juego y me rechinaba mucho. Pero bueno, ya que está empezado, pues intentaremos terminarlo. Si no, nos aburrimos antes. No, no, nos aburrimos antes. Y luego... ... Bien, 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 bien ¿Qué hay aquí? Bien, energética Ahora que tú ya estás sola Seguramente Pero luego cómo bajamos Cómo subimos, mejor dicho Y salimos a la calle por lo que vea Más adelante verás un parque La gasolinera se encuentra Nada más pasarlo Guay Vamos allá Un momentillo que me han Me han dado el aviso Ya que la batería se está agotando Bien, y cómo no ¡Ostras! Vale Buah, la bengala Las bengalas nunca las he utilizado Y seguramente Bueno ¿Qué? ¿Qué? Ah, ese es... Mira por dónde pisas Alguien ha colocado trampas para los infectados Bien pensado Pero no eres inmune a ellas Ten cuidado Ten Vale 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 ¡Joder! Mina ¡Muna! Munición de oficiales actos Infectados Mina Coño Mira a ver Jodo Jodo ¡Ajodo! ¿Qué pasa que se vea? ¡Hola, señor! ¡¿Qué pasa?! También me he metido ¡Vamos, chida, mi amor! ¡Vamos, chida, mi amor! Bueno, ¿qué pasa?! ¿Qué pasa?! Más, mi amor Más, mi amor Más, mi amor Joder, ¿ya está? Madre que... Vale, espérate ¡Uh! ¡No, no, no, no! Bueno, 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 bueno Vamos a ver, señores ¡Qué barbaridad, tío! No, vamos, no hay cosa que me toque mal los cojones Es que no se ve Es que no se ve Esto es morir o morir, ¿eh? Es decir, no nos dan más alternativas ¡Bah! Esto está fatal hecho Bombero, policía o algo de esos este A ver Superintendente, ¿no? No tiene nada que ver con la ropa que llega Pero lo digo de verdad Es que... Sí, es policía No es normal, tío No me jodas Claro, tengo que ir allí A Brick Lane No me jodas No es normal Es decir No se ve si tiene una bomba puesta O qué coño tiene puesto Es decir, esto es una manera de morir Sí o sí Madre Bien Vamos a volver al tío No sé si aparecerá alguno Vamos a ver Puede ser que aparezca alguno A darnos un sustillo No debería Vale, no debería Es que me parece Vamos, ya os digo Y ahora para llegar otra vez allí Qué pereza de juego, tío De verdad, ¿eh? Qué pereza Bueno Vamos a ver si llegamos Rápido No es que tuviera mucho Tenía dos o tres reflejos Que nos pueden venir bien La verdad Eso sí Pero tampoco es que tuviera mucho Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Una comada Nada ¿Qué hay ahí? Una bengala Vale 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 Es que vamos No me joda Vaya puta Mira Mirad 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 Que trampa De mierda Tío Tiene el juego aquí O sea Que es para matarte Y punto Tío Es que Es que es una mierda Vamos Joder Joder Pobre mujer Pobre mujer Como ha quedado Vale He visto Si es hijo de puta He visto que se necesita Una tarjeta de acceso Que evidentemente Por si alguien tenía dudas A ver si viene Me cago en su puta Nación Me cago Me cago en su puta Nación Wow Vale A ver Un momento Voy a mirar aquí Esto Es que no me deja Habrá que entrar mejor Por allí Porque seguramente Ahí haya una mina Vente Vente Oh Un cerdito de estos De la policía Me cago en Ay Con los cascos Son más duros Que el arco llano Toma Bueno Ya te he quitado El casco Al menos Vamos a ver Toma Jajajaja Brincao Me gusta a mi Que caigan ahí No he contado La policía Que conste Ni mucho menos Pero es que son Unos jodidos Cabrones Tío Vale Ahí hay Carne animal Ahí hay Carne animal Quiero ver Quiero ver Cartas Cartas de ti Hostia Hay una granada Cartas de ti No nos habíamos dado cuenta Menos mal Venga Ah Una granada Vale Las cartas de ti Están aquí Pero creo que no puedo subir Por aquí Ni nada O sea Lo más seguro Es que necesitamos La tarjetita Para entrar Vale Y Bien Vamos a ver ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Vale Escucha algo Vale Habrá que seguir por aquí A ver si conseguimos La tarjetita Bien Así me gusta Por cierto Pipa Y a recargar No eran muchas balas Pero Una nada Ya estoy Nada Voy a dar lo mismo Tío Ya ¿Qué va a hacer? Por favor De puta Dojones Joder Vale 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 Tranquilidad A ver Vale 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 Seguramente Tenga que utilizar Las escaleras Pero voy a Voy a desarrollar Todo lo que haya Por aquí Que hijo de puta Vale Uff Oh 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 Ahí, este está recibiendo más palos que una estera Venga ya, hombre Ya, venga, muere ahí Joder Madre, qué tensión Bien, vamos a ver Tres balicas Menos nada Hay una carabina, tío Y hay otro por ahí, eh Venga, vamos para allá Es que ha salido de una ventana, tío Ahora Claro, este no se revuelve el cerdaco Buah Vaya tela Bien Esto necesitamos aquí una tarjetita que no tenemos ¿Veis? Eh, por aquí podemos Pero había una escalera Me gustaría ver a ver qué había, qué llevaba Bien, vamos allá Voy a verme una bebida energética Que para eso la tengo Con barra Vale Y así Pues hago espacio Vale Puf ¿Y esto no se puede entrar aquí? No Bueno, básicamente No valía para nada En teoría Vale para ir por ahí Pero No podemos Pues volvemos Por el camino El camino anterior Era el camino bueno Ya está Vale Vale Había notas que me había dejado por ahí Vale 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 ¡No! No lo he visto, tío Madre mía Bueno, pues Esto es lo que hay No lo he visto Es que no lo veo No sé distinguir Está todo muy oscuro Y Joder Qué putada, tío Joder, macho Está todo muy oscuro Y no hay remedio No hay remedio No consigo Buah Vaya puta mierda, macho Ya lo tienes todo Hay que llenar el generador Vea por combustible Buf Pues no hay otra manera Que ir otra vez aquí Y recorrerlo Todo, eh Madre mía Qué pesadez Vamos allá Ay, Dios mío Bueno, a ver Si Tenía bastantes cosillas Puf Ay, Dios mío Bueno, al menos tenemos seis balas Antes tenía seis o siete Tampoco tenía muchas Pero este sí tenía Así que podemos conseguir Vamos corriendo Puto coñazo, eh Dios mío, de verdad Joder Este juego, vamos Es que el punto guardado, tío Es que es una mierda Corazón, este juego no llegó a triunfar Bueno O a lo mejor si vendió mucho No lo sé No lo sé Puede ser Que si vendieran menos en Wii U Porque en Wii U Sí Sí tenía que ser muy llamativo Pero... No lo sé 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 No olvidemos Que hay que tener cuidado ahora Porque Cuidado Este no lo tenia Ni este tampoco Importante tenerlos señalados Porque si no Que es eso Que ha sido ese sonido Uff La pia que hay ahí Que cabrones Si amigo mio Hámoslo todo baby No se ni lo que habrá aquí tío Espera No se ni lo que habrá No se ni lo que habrá aquí tío Un código que no tenemos Y que no creo que esté por aquí Que coño es esto Esto ya te cagas tío Unos dibujos ahí Hay un montón de puertas Uff Su puta madre Lo que hay aquí tío Joder La ozonera es Esa de ahí Claramente Muy bien Se me pasa muy bien Pero no me jodas ¿Cuánto hay ahí? Mira hay otro Que no lo tenía yo equipado Ala Oh Hijo de puta Que asquerosa Muere Bueno Le dame una mano Oh Que bien Bien Yo creo que es el momento ideal para cerrar aquí el tema de acuerdo y pues ya con más valía con más valentía pues intentaremos este chico que parece que es cocinero asalte la gasolinera con éxito muchas gracias por ver esta partida y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós